Hallaremos x. Siempre que veamos una multiplicación igual a 0, esto implica que o esto o esto es 0. Es imposible que el 3 sea 0, así que queda solamente el x más 2 y por eso lo igualamos a 0. Ahora para hallar x, este más 2 tiene que pasar para este otro lado y pasa siempre con signo cambiado. Acá es más 2, ahora pasa como menos 2. Solamente se pone el menos 2 porque esto era 0, es como decir 0 menos 2 menos 2. Respuesta.